Acaban de resolver quién va a ser el representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Demos justamente a Edgar López que está tomando justamente o prestando juramento ante el presidente del Congreso. Finalmente, Diego, ¿cómo quedó la votación para que él ahora esté jurando como representante? Sí, con 24 votos los senadores decidieron que Edgar López va a representar a la Cámara de Alta ante el Consejo de la Magistratura. Nueve personas votaron por el rechazo, nueve ausentes y el resto se abstuvo. Tuvo fuertes críticas por parte de su colega Celeste Amarilla por la falta de formación que tiene Edgar López. Que, bueno, también replicó esto la legisladora porque al momento de designar a Hernán David Rivas también para el jurado de enjuiciamiento de magistrados había utilizado los mismos fundamentos. Ahora van a volver a tomar la palabra los legisladores para definir quién será el senador o senadora que va a ocupar el cargo suplente. Está hablando Hermelinda Algaringa de Ortega. Gracias, señor diputado de la Nación y actualmente senador con más de 71 mil votos. Gran líder del Partido Liberal Radical Auténtico y miembro del directorio. Mi moción es por el senador Sergio Rojas. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora. Si escuchábamos a Hermelinda Algaringa, Sergio Rojas, entonces es la propuesta para ocupar el cargo suplente. El mismo senador había emocionado, secundado mejor dicho, la propuesta de Noelia Cabrera para que Edgar López ocupe la titularidad del cargo que tienen los senadores ante el Consejo de la Magistratura. Así que prácticamente se consolidan estos acuerdos que estuvimos manejando toda la semana, un pacto entre el Partido Colorado y un sector del Partido Liberal que tiene alianzas de cupos y cuoteos en diferentes órganos de extra poder. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. De esta manera, entonces, se confirma el copamiento casi total del Partido Colorado en estas dos instituciones extra poder. El jurado de enjuiciamiento de magistrados que solamente va a tener representantes colorados de ambas cámaras del Congreso porque recordemos que ayer justamente la Cámara de Diputados elegía a Alejandro Aguilera Orlando Arevalo para el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Los dos de la ANR, uno de Fuerza Republicana y el otro de Honor Colorado. Edgar Olmedo también era elegido como representante ante el Consejo y en este caso un colorado de Fuerza Republicana. Y en el caso de la Cámara de Senadores ya designaron a Mario Varela, colorado exoficialista, a Hernán Rivas, colorado cartista, ambos para el jurado de enjuiciamiento de magistrados y Edgar López, liberal en este caso para el Consejo de la Magistratura. Pero recordemos un liberal que siempre estuvo votando a favor finalmente del Partido Colorado acompañando casi todas las intenciones de la ANR y lo mismo sus demás compañeros de bancada. Se concreta entonces el copamiento casi total del jurado de enjuiciamiento de magistrados y también del Consejo de la Magistratura.